Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia pidió el miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral. Los magistrados acusan al gobernante y a los jefes de su campaña presidencial de 2022 de exceder los gastos que permite la ley. El gobierno considera que la investigación representa un golpe de Estado. Desde Cancillería hemos dicho con plena responsabilidad, pero con claridad y contundencia que está en marcha un golpe contra la democracia. Y así lo hemos hecho saber al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y así lo hemos hecho saber a todos los gobiernos con los cuales mantenemos relaciones. Según el Consejo Nacional Electoral, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos. La apertura de la investigación, anunciada el martes, genera un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo. Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, llamó a sus seguidores a defender la democracia en las calles. Aquí se nota la persecución de la clase política que siempre ha gobernado este país. Ya se suman, digamos, mafias políticas, mafias de narcotráfico, mafias empresariales que quieren desestabilizar un gobierno muy diferente a los demás, que vino a destapar muchas cosas que el pueblo ignoraba. Y eso no le conviene a esta clase política. Siempre han habido, en las diferentes campañas han habido procesos de investigación. Eso es normal. Y si uno no tiene nada que ocultar, pues no veo por qué tiene que ponerse y decir que es una persecución de los diferentes entes estatales. Y eso no es así. Hay que investigar y hay que llegar hasta el fondo de las cosas. No es la primera vez que Petro acude a la protección de la Corte Interamericana. En 2003, el economista y exguerrillero fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años, acusado de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad. Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.